FZS-FI 3.0 ABS. Incorpora un motor monocilíndrico SOHC de 149 centímetros cúbicos enfriado por aire con transmisión de 5 velocidades que genera 12.2 caballos de fuerza y 13.6 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible y alcanza una velocidad final estimada de 120 kilómetros por hora. Su tanque de combustible es de 13 litros y ofrece un consumo aproximado de 40 kilómetros por litro. Monta suspensión telescópica convencional delantera y monoshock trasero. Frenos de disco en las dos ruedas asistidos con ABS de un solo canal y neumáticos 100, 80, 17 adelante y 140, 60, 17 atrás. Tiene un peso en orden de marcha de 137 kilogramos y una altura al asiento de 790 milímetros. Esta es la tercera generación de la que ha sido desde su lanzamiento una de las motocicletas más populares de Yamaha. En la FZS 3.0 encontramos un diseño heredado de su hermana mayor, la FZ25, en el que destaca la presencia de un tanque robusto con tomas de aire a los costados y un frente renovado con un faro dividido en tres secciones. El asiento es amplio y ofrece la comodidad esperada en un modelo urbano y la postura de manejo permite llevar una posición descansada que no resultará incómoda en el uso cotidiano. Las suspensiones ofrecen una amortiguación aceptable para la ciudad. Al frente, la horquilla se siente suave y aunque el monoshock se siente un poco rígido al absorber los impactos, brinda mucha estabilidad al inclinar la motocicleta. Los frenos actúan correctamente, permitiendo una frenada contundente gracias a la asistencia por ABS. Su tablero es completamente digital y únicamente se echa de menos la inclusión de indicador de marcha en Granada. Además, incluye iluminación principal en LED, pero no tiene un alcance tan adecuado para situaciones de mucha oscuridad. Su transmisión es suave y su motor es silencioso y fino. La entrega de torque y potencia se mantiene estable en todo el rango de revoluciones, lo que permite realizar rebases y despegues rápidos incluso al llevar acompañante. Aunque no es una motocicleta diseñada para el uso en carretera, su comportamiento en la ruta es aceptable para un modelo de esta cilindrada. Evidentemente, su enfoque está orientado al uso citadino y es aquí donde se desempeña mejor. En la FZS 3.0, Yamaha presenta una motocicleta con un diseño llamativo a la vista y una calidad de construcción que sobresale entre su competencia. Si bien es uno de los modelos 150 más costosos del mercado e incluso entre las marcas japonesas existen alternativas más baratas como las Gixxer de Suzuki y la Honda Invicta, de sobra está decir que la calidad de construcción y materiales de la FZ son superiores a los que encontramos en sus competidoras. Además, sus prestaciones, diseño y rendimiento justifican en gran parte su precio de venta, lo que la posiciona como una de las mejores motocicletas del segmento, recomendable para iniciarse y ampliamente probada como uno de los modelos urbanos más durables de Yamaha.